Así es, porque si tú quieres unos 15 años totalmente diferentes, así es, imagínate unos 15 años con alfombra roja y que una personalidad como yo del Canal 31 esté entrevistando a cada uno de tus invitados y que le digas adiós al álbum de firmas, que tus invitados se entren, los entrevistas al ingresar y pasen por la alfombra roja y te digan los buenos deseos que son tus familiares y demás pues llega ni más ni menos a Parras, la única, la original y no hay copias Red Carper, así es, te llevamos alfombra roja a tu evento, entrevistamos y grabamos a tus invitados y te damos tu DVD, así es, porque te gustaría que un servidor estuviera entrevistando a tus invitados el mejor servicio, con obviamente, no pasamos de VHS a DVD, no, todo es con alta calidad HD con la mejor tecnología, la mejor edición solamente Red Carper ahora en Parras, quieres grabar alfombra roja en tu evento, marcanos 42, 2, 16, 24 y la verdad tenemos una súper promoción por apertura, ser de las primeras en hablar y separar tu fecha y que sea tu fiesta única y original, con alfombra roja, tus invitados van a pasar por ahí todo sea glamuroso, con estilo, con clase, entrevistamos, grabamos a tus invitados y obviamente entrevistamos a la quinceñera, a los papás y a todos los amigos la verdad, lo mejor de lo mejor, marca pauta, Red Carper que llega para contrataciones al 42, 2, 16, 24 marca en este momento, promoción y precios sin compromiso, ya sabes, quieres unos 15 años frente una boda también, un baby shower, una fiesta infantil con gusto, vamos, cualquier evento social llega a través, ni más ni menos que Red Carper, marcando la pauta y siempre haciendo cosas nuevas tu servidor y opuesta, en tu evento está presente, Red Carper, en este viernes de VHS, patrocinador oficial ¡Gracias!